Y yo soy peligrosa, montate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la roce, pelea y venenosa. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo, y lo muevo así, yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas, tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gato, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like, mi estilo te asustó, pero yo no como así que papi son go, mambo, como esto se llama y tengo to, ram, pam, pam, yo le dice ca yo, work that freaky flow, get it, nene, boom, maratón, reggaetón, cedé, baby, all I feel the song, tell the sun, rise and baby, dale, run, run, Jenny, MC, get ready. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo, y lo muevo así, 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 y I'm gonna be like this, 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 Yo soy peligrosa, ya sé que te gusta Cuando bailo cerca, danger, danger, dangerous Ha llegado la hora Hey, 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 hey Suficiente demora Traigo flow mecedora Reto un bau de tambora Y lo muevo así Y lo muevo así Y lo muevo así Dangerous, dangerous Y yo soy peligrosa